Hola amigos, en el vídeo de hoy os voy a hablar de cómo llegué, cómo descubrí y cómo me enamoré de este maravilloso mundo de la acuarela y me gustaría que después de ver este vídeo tú también te enamores un poco de esta técnica si todavía no la has hecho. Soy Fernando Moya y si te gusta la acuarela este es tu canal. ¡Empezamos! Hace muchos años que empecé a pintar, a decir verdad llevo pintando y dibujando desde que tengo uso de razón pero fue a partir del año 2000 cuando decidí empezar a tomármelo más en serio y a meterme más a fondo en el mundo de la pintura. Empecé primero a pintar con acrílico durante varios años, después pasé al óleo y ahí estuve muchos años pintando y experimentando con esta técnica los cuales disfruté mucho y fui creciendo artísticamente pero tenía una pequeña insatisfacción interior que no terminaba de saciar y me tenía en una búsqueda constante hacia algo que no sabía qué. En ese momento la acuarela era una técnica que no me atraía y que pensaba que jamás utilizaría porque tenía un concepto erróneo y un desconocimiento enorme sobre la misma. Cuando pensaba en acuarela pensaba en cuadros con colores muy pasteles, muy suaves, con muy poca fuerza ¡Qué ignorancia la mía! Luego empecé a ver arte en las redes sociales, aquí en Youtube, Instagram, Facebook y poco a poco me iban apareciendo acuarelas que me empezaban a llamar la atención y pensé, esto no es la idea que yo tenía de la acuarela y claro, a medida que le iba prestando cada vez más atención me iban apareciendo más y más acuarelas y de más calidad y cada vez me iba gustando más y empezaron a llegarme obras de los más grandes como estas de Álvaro Castañez, uno de los mejores acuarelistas del mundo mirad qué espectáculo de luz y color y qué atmósfera genera en sus obras ¡Una maravilla! O estas otras de Joseph Pubitz, otro de los mejores acuarelistas del mundo que también maneja magistralmente la luz y la atmósfera en sus obras También esta de Tim Wilmot, otro de los grandes con su peculiar visión de la luz y el color también espectaculares Y poco a poco me fui metiendo en un mundo que me iba sorprendiendo cada vez más y me fui enganchando sin darme cuenta de esta técnica y me maravillaba de la luz de sus obras, de su fuerza, de su expresividad, de su síntesis En fin, que toda la idea que tenía hasta el momento de la acuarela se me derrumbó por completo Y ya cuando empecé a ver tutoriales que me iban apareciendo en Youtube de cómo se pintaba y cómo era el proceso caí rendido definitivamente Empecé a ver muchos tutoriales de diferentes artistas y entre ellos tutoriales de los más grandes acuarelistas del panorama mundial que os he comentado antes Todo me parecía mágico Cómo de ese aparente caos inicial del agua y el color iban surgiendo las formas, los volúmenes y se iba creando la luz para convertirse en obras espectaculares Bueno, antes de seguir con el vídeo me gustaría pedirte, si todavía no lo has hecho que te suscribas al canal que es algo totalmente gratuito y es una forma muy sencilla de colaborar conmigo y con este proyecto y que te agradezco enormemente Poquito a poco va creciendo el canal y ya está muy cerca del primer objetivo que son los mil suscriptores ya falta muy poquito, ayúdame a conseguirlo No te olvides también de activar la campanita para que te avise cuando suba nuevos vídeos Continuamos con el vídeo A partir de ahí me entraron unas ganas enormes de probar esta técnica y así fue Compré los materiales y con toda la información y con toda la ilusión que llevaba me lancé a pintar Al principio me costó un poco el cambio ya que yo venía del óleo que era una técnica totalmente diferente y aunque había visto muchos tutoriales una cosa es ver y otra cosa es hacer pero desde el primer momento noté una conexión y a medida que iba experimentando y mejorando la conexión era cada vez mayor y empezaron a aparecer los primeros resultados decentes y todo empezó a fluir y me di cuenta que esa pequeña satisfacción artística que tenía había desaparecido La acuarela me hace disfrutar de la pintura de una manera especial y me ha despertado nuevas sensaciones y sentimientos que hacen que me pueda expresar de manera plena artísticamente hablando y cada nueva acuarela que empiezo es como una nueva aventura un juego con el agua y el color que no sé exactamente qué final tendrá porque aunque sí es verdad que en acuarela tienes que tener una idea clara de lo que vas a hacer antes de empezar te deja un margen de improvisación para desarrollar esa idea enorme y además hay que añadirle el capricho del agua que es la que le va a dar el toque definitivo porque aunque creas que la dominas esta nunca se comporta de la misma manera esto es algo que hay que tener muy claro y entender esto es probablemente lo más importante para poder progresar en esta técnica y disfrutar de ella tienes que hacer equipo con el agua y darle su parte de protagonismo esto es la magia de la acuarela y en este punto hago mucho hincapié porque es en este punto donde si no lo entiendes vienen la mayoría de las frustraciones y si lo entiendes todo empieza a fluir y empiezas a disfrutar totalmente de esta técnica bueno y esto es un poco mi historia y los motivos que me llevaron a desembocar en esta apasionante y mágica técnica y como digo muchas veces por caprichos del destino y del azar encontré la acuarela sin buscarla y ahora me hace disfrutar de la pintura de una forma total tal vez a ti que estás viendo este vídeo te esté pasando o te haya pasado algo parecido y quiero decirte que te dejes llevar y que no le tengas miedo porque aunque seguramente hayas oído muchas veces que es una técnica difícil te puedo asegurar que cuando conectas con ella empiezas a entenderla y empiezas a ver resultados el nivel de satisfacción y disfrute que tiene es muchísimo mayor que el nivel de dificultad que pueda tener y cuando llegas a este punto ya no tienes retorno y te enganchas para siempre bueno pues nada espero que te haya gustado este vídeo y que te haya animado para adentrarte más en el mundo de la acuarela si ha sido así déjame un like y suscríbete al canal para que vayamos creciendo y vayamos creando comunidad y entre todos pongamos la acuarela en lo más alto gracias y hasta el próximo vídeo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!